¡Suscríbete al canal! No va a ser un viaje cualquiera, lo vamos a hacer en motocicleta, para los que me conocen saben que me encantan las motos, tengo una pasión increíble por ellas desde hace media década aproximadamente, le agarré el gusto a sentir el aire en tu cara y esa libertad que te otorga una motocicleta. Quiero tomar esta ruta y les quiero mostrar los paisajes impresionantes por los que vamos a pasar, ya que de verdad en esta zona del estado la naturaleza es increíble, me encanta y rápidamente quiero hacer este comentario, ya que siento una energía, una vibra extraña en la sociedad, ya que para los que no son de México, hoy primero de diciembre del 2018, entró en poder un nuevo presidente en este país, que es Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno para todos los mexicanos que me están viendo, sabemos que México es un país que ha sufrido mucho, ha sido saqueado durante muchísimo tiempo, todos tenemos fe, al menos yo como mexicano, que ese señor haga bien las cosas, su función la cumpla correctamente, ya que pues bueno, él va a ser la persona que va a tomar decisiones en este país y que va a ver por el bienestar de todos los mexicanos y de esta maravillosa nación. Para los que no han visitado México, vengan de verdad, aquí en este país tenemos absolutamente todo, tenemos todos los recursos y todo lo necesario para convertirnos en un país de primer mundo, pero tristemente por todas las situaciones que se han venido suscitando en los últimos gobiernos de este país, pues México está en una situación muy triste, hay mucha violencia, inseguridad, corrupción y pues bueno, solamente en un comentario muy rápido. Y miren quién acaba de llegar, ¿qué onda locochones? La famosísima locochona, y pues bueno, vámonos, vámonos, vámonos porque la carretera nos espera. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que podemos pasar con la moto? Pero con la moto apagada. Acaba de haber un accidente, voy a cortar la grabación. ¡Suscríbete al canal! Señores, las personas que ven aquí, les pido su apoyo y comprensión. Además, denme permiso, por favor. Carlos, chécame un... Un ayer. Locochones, estoy súper impactadísimo. Acabo de ver un accidente terrible aquí en la carretera. Terrible, gente muerta. Y la verdad, estoy súper sacadísimo de onda. Muy, muy sacado de onda. Pues hay gente que falleció. Hay gente muy herida. Y pues, no sé si se cansa ver como que la magnitud del accidente que hubo aquí. La verdad es que no, 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 no te quise grabar mucho porque fue algo feo. Sí, entonces, pues ya nos vamos a dejar de grabar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, locochones, es así como la historia de este video da un giro radical. Como se dieron cuenta, ya no hoy lee la historia del video, lo que les quería contar. Fue una experiencia, en verdad, traumática para mí. Jamás en mi vida había visto a gente con heridas terribles. De verdad, fue algo impactante. Se me hizo un tanto morboso y un poco irrespetuoso, de cierta manera, el estar grabando a la gente, la situación. Por cierto, cuando veníamos de regreso al siguiente día, a nuestro destino, un señor imprudente se nos atravesó en el camino. Yo venía a 110 kilómetros por hora en la motocicleta con mi novia y no tengo la menor idea de cómo fui capaz de poder controlar la motocicleta para que no nos estrelláramos de frente contra una camioneta enorme. Así que bueno, por alguna razón del universo estamos aquí, sanos y salvos. Y toda esta situación me hizo reflexionar y analizar un poco acerca de qué tan frágil es la vida. Debemos de aprovechar cada segundo al máximo, no esperar a hacer las cosas. Si tienes alguna idea, si tienes ganas de hacer algo, materializa esos pensamientos, no te quedes con las ganas, no lo hagas dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses. Hazlo en ese momento. Si te dan ganas de leer un buen libro, hazlo. Si te dan ganas de viajar, hazlo. Si te dan ganas de ir a visitar a tus amigos, visítalos, disfrútalos, porque no sabes cuándo va a ser el último momento, el último segundo y el último suspiro de tu vida. Así que haz las cosas al máximo, disfrútalas como si fuera la última vez que lo vas a hacer en tu vida. Por ejemplo, si tienes ganas de ir a hacer ejercicio, de ir a correr, hazlo. No esperes a que tu amigo pueda, a que el clima mejore, al fin de semana. Es tu momento, es tu tiempo, hazlo ahora. No importa cuántas ideas te vengan a tu mente, lo que importa es que lo hagas en este preciso instante. Y jamás pierdas tu capacidad para maravillarte. Recuerda que las grandes cosas están en los pequeños detalles. Proponte conocer lugares nuevos. Es un pilar en tu formación como ser humano. No tengas miedo de hacer las cosas. Cuando sales de tu zona de confort, es cuando más vivo te sientes. Abre tu mente a nuevas formas de pensar. Aprende de todo, absolutamente todo, lo que está frente a ti. Porque, al final, lo único que te llevas son las buenas experiencias. Muchos gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si les gusta lo que les enseño. Y recuerden, nunca dejen explorar el mundo. Y más importante, nunca dejen explorarse a ustedes mismos. Y más importante, nunca dejen explorar la próxima lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!